Muy buenas tardes, estamos con los aprendices de la Mercedes Abreg, institución educativa de articulación con la media técnica. En este momento se encuentran en el centro de biotecnología industrial, en el laboratorio de retail, haciendo las prácticas. En este momento están categorizándolos por el sistema POS, que les va a servir para reforzar sus conocimientos en ambientes reales de aprendizaje. La experiencia ha sido muy chévere porque hemos aprendido más y hemos podido reforzar los conocimientos que hemos tenido ya aprendiendo desde los años anteriores. Bueno, para nosotros es un gran placer recibir los grupos de articulación con la media para que realicen prácticas en este espacio de laboratorio.